Señora Julia Elena Fernández, jura al pueblo de Río Negro, por Dios, la patria y su honor, desempeñar el cargo de legisladora provincial, para el cual ha sido elegida, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes. Sí, juro. Si así no lo hicieron, que el pueblo de Río Negro se lo demande.